Azucap TV San Jorge viene trabajando hace un mes con el proyecto piloto de llevar alta velocidad de internet en los edificios de la ciudad. Esta mañana se iniciaron las instalaciones en el edificio Boulevard Plaza, donde ya una familia disfrutará del excelente servicio de internet de la empresa. Se trajo una fibra óptica hasta acá y los usuarios allá de las casas estamos con un cable UTP blindado, el cual nos puede proporcionar una alta velocidad. La primera instalación es en el apartamento 808 del señor Ricardo Jaime, donde se van a instalar 50 megas. El día de hoy se entregará el primer servicio. De igual manera, invitamos a todas las personas que hacen parte del Boulevard Plaza, los que ya tienen servicio con nosotros, que se pongan en contacto con la empresa para hacer la migración correspondiente del servicio. El paquete de internet entre edificios contiene beneficios muy especiales de alta velocidad. Si nos ponemos a mirar o a compararnos con los otros proveedores, actualmente la máxima velocidad que se puede proporcionar en Ocaña, me atrevo a decir que es hasta 12 megas, nosotros llegamos hasta 10 con la tecnología actual que es por radio enlace. Ya con la fibra del edificio podemos llegar hasta 50. El portafolio se creó N por 5, empezamos en 5 megas y en múltiplos de 5 llegamos hasta 50. Ya el cliente decide cuál velocidad va a tomar. Se invita a todos los habitantes de los edificios de Ocaña a adquirir el nuevo paquete de internet de Azucap TV San Jorge y disfrutar de alta velocidad en el servicio.